Cerca de las 18.30 horas se produjo un fatal accidente de tránsito en el kilómetro 11 sur. Por causas que se están investigando, el conductor de un vehículo perdió el control de la conducción cuando intentó realizar un adelantamiento, chocando con una cerca y arrastrándose varios metros quedando en una zanja. Producto del accidente murió José Ramiro Cárdenas Guerrero, de 53 años de edad, quien salió eyectado del vehículo. Escena de dolor hubo en el área, especialmente de familiares que iban en otro automóvil y que observaron todo lo ocurrido. El mérito de los antecedentes parece ser una pérdida de control. Lo que hay que analizar ahora es la velocidad. También no tenemos que, por qué no, sumar el factor del riesgo del viento, que quizás a lo mejor pudo haber involucrado también en la pérdida de control del móvil. Fue solicitar una rascada de bomberos al kilómetro 11. Se produjo un embolcamiento. Tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona, la cual salió eyectada del mismo vehículo. Es un varón. Tenemos también atención que se efectuó junto con SAMU a otros dos pasajeros del vehículo, un menor y una señora. En estos momentos están siendo evaluados por el personal SAMU para ser trasladados al hospital. Al hospital clínico fueron trasladados dos lesionados, identificados como Claudio Mancilla y Nico Donaike, este último de 15 años de edad. Dos pacientes, un menor de edad de 15 años, quien aparentemente por versiones preliminares, habría sido eyectado del vehículo, ya, más un paciente de 21 años, ya, que se conoce si habría sufrido también salir eyectado del vehículo. Ambos con lesiones de consideración, ya se procedió a movilizarlos y a estabilizarlos para su posterior traslado al centro asistencial, donde están siendo evaluados por el médico de turno, con los respectivos exámenes de imaginología, de sangre y otro tipo de exámenes. ¿Es un tipo de fractura o algo? Hay uno de los dos que está con fracturas de consideración, las cuales están siendo estalizadas en este momento. Por disposición del fiscal de turno, personal de la Subcomisaría de Accidentes de Tránsito de Carabineros, se encargó del peritaje.